Buenos días, hoy es 23 de marzo. Meditamos el Evangelio de Lucas capítulo 15 del 1 al 3 y del 11 al 32. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Todos los publicanos y pecadores se acercaban a Jesús para escucharlo. Los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, Este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo entonces esta parábola. Un hombre tenía dos hijos. El menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de herencia que me corresponde. Y el padre les repartió sus bienes. Pocos días después, el hijo menor recogió todo lo que tenía y se fue a un país lejano, donde malgastó sus bienes en una vida licenciosa. Ya había gastado todo cuando sobrevino mucha miseria en aquel país y comenzó a sufrir privaciones. Entonces se puso al servicio de uno de los habitantes de esa región que lo envió a su campo para cuidar cerdos. Él hubiera deseado calmar su hambre con las bellotas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. Entonces recapacitó y dijo, ¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia? Y yo estoy aquí muriéndome de hambre. Ahora mismo iré a la casa de mi padre y le diré, Padre, pequé contra el cielo y contra ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Trátame como uno de tus jornaleros. Entonces partió y volvió a la casa de su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se conmovió profundamente. Corrió a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El joven le dijo, Padre, pequé contra el cielo y contra ti. No merezco ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus servidores, Traigan enseguida la mejor ropa y vístanlo. Pónganle un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el terdero engordado y mátenlo. Comamos y festejemos, Porque mi hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y fue encontrado. Y comenzó la fiesta. El hijo mayor estaba en el campo. Al volver, de cerca de la casa, oyó la música y los coros que acompañaban la danza. Y llamando a uno de los sirvientes, le preguntó qué significaba eso. Él le respondió, Tu hermano ha regresado y tu padre hizo matar el ternero engordado, porque lo ha recobrado sano y salvo. Él se enojó y no quiso entrar. Su padre salió para rogarle que entrara, pero él le respondió, Hace tantos años que te sirvo sin haber desobedecido jamás ni una sola de tus órdenes. Y nunca me diste un cabrito para hacer una fiesta con mis amigos. Y ahora que ese hijo tuyo ha vuelto, después de haber gastado tus bienes con mujeres, haces matar para él el ternero engordado. Pero el padre le dijo, Hijo mío, tú estás siempre conmigo, y todo lo mío es tuyo. Es justo que haya fiesta y alegría, porque tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido encontrado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Una de las páginas más bonitas, más profundas del Evangelio es esta que hoy nos propone la liturgia y en la cual Jesús está presentando este amor apasionado de Dios por los hombres. Pero por cada uno de nosotros, por ti y por mí, este amor que cuando el hijo se va, lo está mirando con este deseo que se hubiera quedado, es un amor eterno. Es un amor que respeta esa libertad. Qué bello encontrarnos a la luz de este Evangelio y a esta altura de la cuaresma con un deseo muy grande de conversión a Dios. De pedirle al Señor que toque el corazón hondamente, cuánta vida, cuánto tiempo desperdiciado, muchas cosas vanas. Alguna vez también salimos de la casa y dejamos al Padre. nos gastamos la herencia, nos malgastamos la vida. Hay un refrán maravilloso que escuché de niño y es que el tiempo perdido, los santos lo lloran. Y seguramente hemos perdido mucho tiempo cuando no se lo dedicamos a Dios, cuando no se lo dedicamos a la gente que amamos, cuando no nos damos una pausa en la vida para mirarnos, para saber cómo está la vida, cómo va el camino. Yo quisiera solamente invitarte a que puedas seguir viviendo esta cuaresma con un deseo muy grande de conversión a Dios. que Dios pueda alegrarte cuando cuando te puedas reconciliar con Él, cuando te puedas reconciliar con los tuyos, cuando te puedas reconciliar contigo. Dios ama a todos. Dios quiere que todos se salven. Dios quiere que todos lleguemos a estar en comunión con Él. Te invito a volver nuevamente a la casa del Padre. Te invito a que hagas una pausa en tu vida, en donde te encuentres, en donde estés. Tanto sufrimiento, ¿verdad? Te invito a dirigir tu mirada una vez más a la casa del Padre. Vuelve. Porque el encuentro es de amor. El primero que va a echar a correr no eres tú. Es Él cuando te vea. María Auxilio de los Cristianos ruega por nosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo te acompaña siempre. Feliz día.